No puedo imaginarme, no comprendo el motivo Yo no sé por qué causa me enamoré de ti Si yo bien lo sabías que nunca me has querido Y sin embargo te amo con loco premecí Toditos me aconsejan que te deje y te olvide Pero me es imposible, no sé por qué razón Yo no puedo explicarme por qué mi mente vive Clavado tu recuerdo como una maldición Yo no tengo la culpa de que te siga amando Así quiso la suerte que sufra por tu amor No sé qué cruel castigo por ti yo estoy pagando De ser un vil juguete y esclavo de tu amor ¿Qué haré yo si el destino me aparta de tu lado? Presiento que mi vida será angustia y dolor Me marcharía muy lejos a un puerto a olvidarte Donde nadie me mire llorando por tu amor Que haré yo si el destino me aparta de tu lado Presiento que mi vida será angustia y dolor Me marcharía muy lejos a un puerto a olvidarte Donde nadie me aparta de tu lado Donde nadie me mire llorando por tu amor